Estamos teniendo más problemas en dos estados, este es ahí antier, 84, y miren, vuelve a estar Guanajuato, vuelve a estar Guanajuato, ahí no está Michoacán, está en el quinto, pero Guanajuato trae el 21, 21 por ciento y tres estados sin homicidio. Entonces, en cinco o seis estados se concentra el 50 por ciento de los homicidios, de estos homicidios casi el 80 por ciento tienen que ver con el crimen organizado, o sea, son enfrentamientos. ¿Qué estamos haciendo?, como comentaba, atendiendo las causas. Ahí donde lamentablemente asesinaron ayer, y aprovecho para enviar mi pésame a sus familiares y a sus amigos y a toda la gente de Aguililla, donde asesinaron al presidente municipal, llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales, atendiendo a los jóvenes, visitando a Aguililla y se está avanzando, o sea, ya empezó a regresar a la gente, recogieron sus cosechas, están inscribiéndose en los programas de bienestar. Sin embargo, sigue habiendo tensiones y por eso fue muy lamentable lo del asesinato de ayer del presidente municipal de Aguililla. Vamos a continuar en Aguililla y en todo Michoacán y en todo el país trabajando para garantizar la paz en el país.